... Se juntaron miles y miles de personas, tantas que unas a otras se atropellaban. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de su hipocresía. A ustedes, amigos míos, les digo que no deben tener miedo de los que pueden darles muerte, pero después no pueden hacer más. Yo les voy a decir a quién deben tenerle miedo. Ténganle miedo al que, después de quitar la vida, tiene autoridad para echar en el infierno. Sí, ténganle miedo a él. No se venden cinco pajarillos por dos moneditas. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza los tienen contados uno por uno. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Les digo que si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará a favor de él delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero no perdonará a aquel que con sus palabras ofenda al Espíritu Santo. Uno de entre la gente le dijo a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que me dé parte de la herencia. Y Jesús le contestó, Amigo, ¿Quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Entonces les contó esta parábola. Había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar, ¿Qué haré? No tengo donde guardar mi cosecha. Y se dijo, Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré, Amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Pero Dios le dijo, Necio, Necio, esta misma noche vas a morir. Y lo que tienes guardado, ¿Para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. Después dijo Jesús a sus discípulos, esto les digo, no se preocupen por lo que han de comer para vivir, ni por la ropa que han de ponerse. La vida vale más que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuerpos, ni siembran, ni cosechan. No tienen granero ni troje. Sin embargo, Dios les da de comer. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Y en todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? Pues si no pueden hacer ni aún lo más pequeño, ¿por qué se preocupan por las demás cosas? Fíjense cómo crecen las flores. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como una de ellas. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo, y mañana se quema en el horno, ¿cuánto más habrá de vestirlos a ustedes? Gente falta de fe. Por tanto, no anden afligidos buscando que comer y que beber. Ustedes pongan su atención en el reino de Dios, y recibirán también estas cosas. Vendan lo que tienen, y den a los necesitados. Procúrense bolsas que no se hagan viejas, riqueza sin fin en el cielo, donde el ladrón no puede entrar ni la polilla destruir. Pues donde esté la riqueza de ustedes, ahí estará también su corazón. Dichosos los criados a quienes su amo al llegar, encuentre despiertos. Les aseguro que el amo mismo los hará sentarse a la mesa, y se dispondrá a servirles la comida. Dichosos ellos si los encuentra despiertos, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Y sepan ustedes esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría que le abrieran su casa para robarle. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Pedro le preguntó, Señor, ¿Contaste esta parábola solamente para nosotros, o para todos? Dijo el Señor, dichoso el criado a quien su amo cuando llega, lo encuentra cumpliendo con su deber. De veras les digo que el amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes. Pero si ese criado, pensando que su amo va a tardar en llegar, comienza a maltratar a los otros criados y a las criadas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, el día que menos lo espere, y a una hora que no sabe, llegará su amo y lo castigará, condenándolo a correr la misma suerte que los infieles. El criado que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni le obedece, será castigado con muchos golpes. Pero el criado que sin saberlo hace cosas que merecen castigo, será castigado con menos golpes. A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Yo creo. ¿Creen ustedes que he venido a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. Porque de hoy en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos, y dos contra tres. El padre estará contra su hijo, y el hijo contra su padre, la madre contra su hija, y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Jesús también dijo a la gente, cuando ustedes ven que las nubes se levantan por occidente, dicen que va a llover, y así sucede. Y cuando el viento sopla del sur, dicen que va a hacer calor, y lo hacen. Hipócritas. Si saben interpretar también el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo en que viven? ¿Por qué no juzgas por ti mismo lo que es justo? Por aquel mismo tiempo, fueron unos a ver a Jesús, y le contaron que Pilato había matado a unos hombres de Galilea, y que había mezclado su sangre con la de los animales que ellos habían ofrecido en sacrificio. Jesús les dijo, ¿piensan ustedes que esto les pasó a esos hombres de Galilea, por ser ellos más pecadores que los otros de su país? Les digo que no, y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. Jesús les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, y fue a ver si daba higos, pero no encontró ninguno. Así que le dijo al hombre que cuidaba el viñedo, mira, por tres años seguidos he venido a esta higuera en busca de fruto, pero nunca lo encuentro. Córtala pues, ¿para qué ha de ocupar terreno inútilmente? Pero el que cuidaba el terreno le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra y a echarle a fondo. Con eso, tal vez dará fruto, y si no, ya la cortarás. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez en el día de reposo, Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga, y había allí una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. Un espíritu maligno la había dejado colobada, y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Entonces puso las manos sobre ella. Y al momento, la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó, porque Jesús la había sanado en el día de reposo, y dijo a la gente, hay seis días para trabajar. Vengan en esos días a ser sanados, y no en el día de reposo. El Señor le contestó, hipócritas, ¿no desata cualquiera de ustedes su buey o su burro en día de reposo para llevarlo a tomar agua? Pues a esta mujer que es descendiente de Abraham, y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años, ¿acaso no se la debía desatar en el día de reposo? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados. Pero toda la gente se alegraba al ver las grandes cosas que él hacía. Jesús dijo también, ¿a qué se parece el reino de Dios, y con qué puedo compararlo? Es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo, y que crece hasta llegar a ser como un árbol, tan grande que las aves hacen nidos en sus ramas. En su camino a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él contestó, procuren entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos querrán entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes los que están afuera llamarán y dirán, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, no sé de dónde son ustedes. Ahí llorarán y les rechinarán los dientes, al ver que Abraham, Isaac, Jacob, y todos los profetas están en el reino de Dios, y que ustedes son echados fuera. Porque va a venir gente del norte y del sur, del este y del oeste, para sentarse a comer en el reino de Dios. Entonces, algunos de los que ahora son los últimos serán los primeros, y algunos que ahora son los primeros serán los últimos. También entonces llegaron algunos fariseos y le dijeron a Jesús, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Él les contestó, vayan y díganle a ese zorro, mira, hoy y mañana expuso a los demonios y sana a los enfermos, y pasado mañana termino, pero tengo que seguir mi camino hoy, mañana y el día siguiente, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus pollitos bajo las alas, pero no quisiste, pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado, y les digo que no volverán a verme hasta que llegue el tiempo en que ustedes digan, bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!